El Espíritu Santo 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 es eso no necesitamos de un curso de un psicólogo goy, incircunciso no necesitamos eso en Gálatas 5 están los frutos del Ruaj HaKodesh en el Brit Hadashah, lógico entonces nosotros no tenemos que tomar esos cursos nosotros vamos contra la corriente de este mundo ahora muchos de mis compañeros en la universidad fueron tomando esos cursos una vez que nos graduamos y que ya cada quien estaba trabajando o bien para el gobierno o en un hospital particular o en el caso mío que siempre particular solito, solito entonces llegaban y nos a mí me seguían ofreciendo cursos bueno, eso ahora tal vez no se escucha mucho en televisión pero te dicen cómo estar en forma física con aparatos te venden un aparato para hacer jugos como si fuera una maravilla mientras que una naranja se puede exprimir con la mano y te dicen si se hace usted estos jugos con este aparato te va a bajar el colesterol bueno, pero porque no le explican que hay que hacer otras cosas la cuestión es que el tema del día de hoy es poder ahora los cursos de psicología no eran más que para obtener poder todo lo que se vende en televisión en cuanto a mejorar la forma física que es para obtener poder usted puede tener esta figura le dicen al varón y usted tendrá a las mujeres a sus pies y sacan a un joven con mucho músculo con sus lentes de sol que no ven nada y rodeado de chicas bueno, no creas que yo veo eso pero muchas veces en los periódicos aparece también y en el caso de las mujeres de esta forma moldea tu cintura y te va a ir mejor en la vida en pocas palabras la están preparando para ser prostitutas aunque no lo crean la cosa es tener poder ahora toda la gente quiere ser valorada y aceptada que bueno eres etc yo no estoy en contra de darle una palmada a alguien ayer lo ministrabamos pero no más allá de porque la gente quiere ser valorada pero generalmente cae en orgullo vamos por favor a Mateo Mateo 5 entonces dije que toda la gente quiere ser valorada y aceptada bueno que tengo malas noticias si eres mesiánico y piensas que vas a ser valorado y aceptada no vas a ser aborrecido vas a ser perseguido entonces dice Mateo 5 verso 11 cuando lo tengan me dicen muy dichosos muy dichosos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y hagan toda clase de mal contra vosotros mintiendo ahora esos cursos que tienen que ver con Mateo 5 11 absolutamente nada no tienen que ver nada porque esos cursos no digo que no es bueno tener buena clientela todos queremos ganar buena plata pero tenemos diferentes maneras de pensar los que amamos a Yahweh con los del mundo nosotros queremos tener plata para invertirla en el Malhut Hashamaim en el Reino de los Cielos que haya más discos que haya otras cosas para la congregación etc ellos no ellos lo quieren para tener mujeres cigarros alcohol etc entonces todos esos cursos de psicología les decían así usted va a ser va a ser aceptado va a ser valorado por la gente la gente lo va a querer mucho y todo eso es cosmos la realidad es que no es así nosotros somos aborrecidos ahora entre un grupo de mesiánicos que de veras amamos al Eterno sinceramente no hay odios no hay rencores no hay envidias entonces nos llevamos bien el problema el problema es este lo que mencioné en un inicio nosotros tenemos que someternos a la autoridad de Yahweh pero siempre hay gente rebelde que quiere hacer lo que se le antoja y es cuando empiezan los problemas ahora las reglas de sociedad eso lo vemos en muchos títulos de revistas siga estas reglas de sociedad y tendrá usted éxito por ejemplo hay libros que se titulan secretos para caerle bien a la gente secretos para caerle bien a la gente todo ese tipo de libros por ejemplo dicen llévese usted bien con todos no hable de religión en una reunión no hable de política en una reunión déles a todos por su lado llévese bien con todos pues eso yo lo veo como ecumenismo lógico eso no lleva a nada bueno eso es contra la Torah ahora mucha gente que viene del cristianismo que asistía a congregaciones de la prosperidad pongan atención porque voy a algo clave aleluya toda la gente que viene de esas iglesias cristianas de esas mega iglesias o sea muy grandes donde se mueve mucho el dinero la prosperidad los mejores trajes los mejores carros según como te vean te van a tratar entonces la gente sale de ahí y dice bueno yo ya descubrí los nombres correctos Yahweh Yahshua el día correcto es el Shabbat y entonces vienen a una congregación como esta y aparentemente entran a todos los pactos pero en poco tiempo apostatan porque esa gente le gusta el cosmos y en esas mega iglesias se dan esos cursos de poder aquí tenemos algunos hermanos ya los poquitos que quedan que vienen de esas mega iglesias y ellos mismos me traían sus libros acá y miren Roe lo que nos enseñaban y como el bote de basura de mi oficina está lejos bueno a ver si hago canasta vámonos y la persona hacía esto como diciendo no se puede rescatar algo no ahí va tu orgullo mira y eso ahora casi ya no se da pero se seguirá dando van a ver amados Sahim porque la gente no quiere dejar su estatus social entonces los secretos para caerle bien a la gente eso simplemente lleva al fracaso y eso es anti-Torah Yahshua Hamashiach fue aborrecido y ya sabemos toda la historia que marca la Tanakh ahora hay seminarios o cursos de poder de moda y en sus títulos dicen esto el que tiene el poder manda y en pocas palabras no es eso es el que tiene el poder manipula a los otros ahora el costo de estos cursos actualmente es de 6 mil dólares 75 mil pesos mexicanos y en las iglesias cristianas de la prosperidad y en las universidades y ex compañeros míos de la universidad ellos siguen gastando cada año 6 mil dólares para mantenerse actualizados en lo que dice la sociedad sobre el poder entonces no se los declaran tanto como poder 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 no 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 está disfrazado ahora ¿qué hay en las enseñanzas de esos cursos? por ejemplo una enseñanza es nunca muestre debilidad eso es lo que les enseñan usted nunca muestra debilidad entonces ¿qué les están enseñando? nunca sea usted humilde ese es el el trasfondo de porque no es señal de debilidad o no sino de humildad o no entonces nunca muestra debilidad no es en sí eso es nunca sea usted humilde por ejemplo al ir a un restaurante si usted tira una cuchara por accidente se le cae la cuchara nunca se agache para recoger la cuchara para eso hay meseros porque si usted la recoge usted se rebaja en la sociedad entonces eso dicen en sus cursos en pocas palabras están volviendo a decir no sea usted humilde sea usted orgulloso entonces a ver es un ejemplo se tira la cuchara por accidente usted no tiene que agacharse y menos levantarse para recoger la cuchara algunas de las frases siguientes en esos libros dicen no ponga en peligro su posición ascendente fíjense nada más el mensaje no ponga en peligro su posición ascendente lo que usted está logrando en la sociedad no lo ponga en peligro no muestre debilidad otro consejo es traiga muchas tarjetas de crédito porque hablarán bien de usted bueno a nosotros que nos importa eso pero hay gente escuchen hay gente todavía en las congregaciones mesiánicas que vienen de esas mega iglesias y que eso si les interesa ahora generalmente la gente rica no viene a una congregación de estas ellos tienen otras cosas que pensar para ellos es locura esto que nosotros exaltemos al abacador pero para nosotros es poder del Elohim ahora fíjense muy bien hace un momento dije que en esos cursos dice no ponga en peligro que usted vaya hacia arriba en la sociedad lo que realmente está en peligro es su alma y no se dan cuenta conozco mucha gente traen las tarjetas de crédito por un digamos un adorno pero realmente ni tienen dinero se la pasan pidiendo prestado a todo mundo otra de las frases de esos cursos es por ejemplo esta muévase con poder ya ministraba yo que en el libro del profeta Isaiahu dice la corona de los orgullosos es que a distancia se le ve quien es orgulloso quien tiene una corona tú y yo conocemos mucha gente así hay un hospital muy famoso bueno al menos en la ciudad de Puebla Puebla donde los médicos que trabajan ahí parece que van levitando para ellos es poca cosa el piso tienen sus pies tan limpios que no lo debían de pisar es un hospital para ricos para ricos a alguien le sacaron una radiografía por un golpe y le cobraron muchísimo dinero entonces realmente todo eso es o sea no tiene no tiene valor entonces la gente en la sociedad va presionando 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 le dicen tenga usted buenos modales bueno eso no es malo pero lo malo es caer en una obsesión para demostrar poder a través de los modales una de las cosas que les enseñan a los varones es ser muy delicados con las manos pero realmente no son más que homosexuales generalmente nosotros como varones bueno fuera de Shabbat nos recortamos las uñas y hasta ahí nada más y ya trae las uñas limpias cortas ellos no la sociedad no tienen que ir a un lugar donde le den aquí le llaman manicure le cuiden las uñas le estén viendo la linda cara que tiene el varón y el varón así con las uñas así bueno el varón entre comillas entonces hay una obsesión por el poder eso es real acá en Tehuacán ya se da ahora hay cosas que nosotros o que más bien solo nosotros podemos hacer no ellos nosotros debemos trabajar bien para Elohim entonces nosotros debemos hacerlo con excelencia nosotros tenemos que darle gloria a Elohim y no nos damos gloria o exaltación a nosotros mismos entonces tú te das cuenta todo lo que tiene que ver con estos seminarios cursos libros videos etc de personalidad de obtenga poder es lo que yo decía hace ocho días o hace quince cuando manipulan la voz y entonces piensan que por modular la voz van a impresionar y si impresionan a los incultos a la gente que no sabe que no tiene ruajacodes más bien hace mucho tiempo había un evangelista cristiano se vendían muchos casetes de él y él predicaba con una voz normal porque yo escuché uno o dos de él hace muchos años pero al final ya cuando se trataba de orar por los enfermos vamos a suponer que él venía venía predicando y entonces el reino es así no entiende nada del reino porque no es mesiánico pero cuando se trataba de orar por los enfermos entonces cambiaba la voz ahora vamos a orar por los enfermos póngase la mano donde le duele etcétera pero lo hacía de otra forma no quiero caer en ridículo hoy más de lo que ya entonces la situación es que fingía la voz bueno ¿sabes? eso tuvimos acá pastor ¿cómo está usted? hazle igual pastor ¿cómo está usted? vas a leer el salmo por favor abran la biblia en el salmo 1 estaba como traduciendo algo ahí raro todo eso es payasada ¿sabes? para tener éxito en lo que hagamos tenemos que ser auténticos no tenemos que aparentar lo que no somos aleluya entonces a la gente le interesa aparentar no ser sino aparentar nada más hace tiempo hubo alguien que supo ofrecer algo a Eva y comenzó por la manzana entonces la serpiente le ofreció la manzana ahora ¿realmente qué le ofreció? no contesten ¿qué le ofreció la serpiente a Jaba a Eva? no le ofreció placer por comer de la manzana no le ofreció salud por comer de la manzana ni siquiera le ofreció prosperidad y tú dirás sí, sí le ofreció prosperidad no miren a ver vamos a analizar le ofreció una manzana come de la manzana pero realmente no le ofreció ni placer ni salud ni prosperidad le ofreció lo voy a decir tal cual seréis como Dios seréis como Elohim tú vas a ser como Elohim tú vas a ser como Elohim no le ofreció salud ni prosperidad le ofreció lo máximo lo máximo porque hay un solo ser todopoderoso omnipotente omnipresente hemos platicado de sus atributos y hay uno solo Yahweh Yahshua Hamashia ahora vamos a analizar esto ¿cómo reaccionó Java? número uno una mirada perpleja eso de perpleja es abrir mucho los ojos y a veces hay tanta liberación de adrenalina se aumenta la presión se dilatan las pupilas pero pero no fue eso realmente nada más lógico el número dos así como ayer a ver voy a poner un ejemplo ayer hablamos de qué ha de haber pensado Juan el Bautista para haber mandado a preguntar si Yahshua era o debían esperar a otro o sea tuvo que haber pensado algo ya lo vimos a eso ayer entonces ¿cómo reaccionó Eva? si su mirada perpleja dos pensamientos de superioridad porque mira cuando alguien se le ofrece algo viene una reacción en el cerebro en el pensamiento tú ofrécele un refresco un chocolate a un niño un refresco y si a nosotros nos ofrecen como adultos también después hablaremos de los colores por eso muchos productos vienen con ciertos colores porque le llama más la atención a la gente como el amarillo y el anaranjado el naranja entonces te ofrecen una limonada pero en segundos en cuestión de o milésimas de segundos tú ya viste el color y ya te imaginaste cómo sabe el primer trago y si tiene burbujitas porque es de agua mineral con la mente tú ya hasta experimentaste la sensación de las burbujas entonces Eva a la serpiente ofrecerle la manzana mira la perpleja pensamientos rápidos de superioridad y seré como Dios seré como Elohim ahora pongan mucha atención lo que voy a explicar porque esto esto le pasa a todos los que no guardan la santidad aquí tenemos el Sefer el libro santo la Tanaj la Torah vamos a imaginar que este es el trono de Elohim no estoy diciendo que es el trono de Elohim dije vamos a imaginar que es el trono de Elohim está sentado Elohim ahora pongan atención ¿saben lo que hizo la serpiente? ¿saben lo que hizo la serpiente? le reprenda haz de cuenta que aquí hubiera una cortina porque hay una cortina lo veremos en Ezequiel entonces lo que hizo el diablo le reprenda es hablando con Eva si Eva estaba acá tú vas a ser como Dios como Elohim entonces lo que hizo el diablo es corrió la cortina abrió las cortinas accede al trono Eva accede al trono vas a ser como Dios vas a ser como Elohim bendito es el nombre de Yahweh ahora fíjense muy bien qué es lo que qué es lo que pasó por la mente de Eva si Satanás corrió la cortina hacia el trono de Elohim Eva tuvo que haber pensado muchas cosas rápidas por el veneno ya del pecado fíjense todavía no había mordido la manzana pero era ponerse la corona del rey tomar el cetro que es el poder del rey entonces ya tener el poder ahora ese fue el cebo la trampa para pescarla para pescar a Eva y Eva se tragó el anzuelo bueno eso lo hemos leído mucho entonces cuál es la tentación la tentación fue el ser como Dios como Elohim estoy hablando así porque hay muchos nuevecitos queremos que ellos vayan entendiendo después de eso vino el crujido de la de la mordida a la manzana y entonces vino la catástrofe ahora todos los días escuchen bien todos los días Satanás lanza la misma tentación a todo el mundo todos los días incluyendo los mesiánicos incluyendo los pastores incluyendo los ancianos incluyendo los maestros de escuelita incluyendo a todos atención no estoy diciendo que los mesiánicos todos sean pecadores yo no dije eso o que todos muerdan la manzana no pero yo dije que Satanás pone la misma tentación en todos ahora no contesten por favor si la serpiente te tentara con promesas de poder hoy una pregunta pero no contesten por favor que harías no contesten la serpiente te dice tendrás poder no te va a decir serás como Dios como Elohim no, no te lo va a decir te va a decir tendrás poder que harías que harías ahora sabes millones de gente al día en todo el mundo muerden la manzana todos los días y a cada segundo las cabecillas de la droga por ejemplo haz esto muerde la manzana mata al otro cabecilla y tú tendrás el poder y va y lo mata y lo esconde etcétera a un trabajador de lo que tú quieras de lo que podamos imaginar un trabajador de un hospital o del gobierno mismo un trabajador de una maquila de ropa el diablo le pone la manzana en la cara mira sube al puesto tú puedes estar arriba como tu jefe lógico con sobornos soltando dinero hazlo eso grita la serpiente y la Shona Mashiach reprenda todo eso y la gente todo el tiempo cae en eso ahora en una congregación mesiánica ¿cómo pone la tentación el diablo? es de una manera muy sutil ahorita vamos a ver varias formas no le va a decir mira tira al roe y ponle el pie que se parta la cabeza o un brazo no, no le va a decir eso no le va a decir de otra manera estás harto ¿verdad? de que te mande el roe revelate revelate un poquito revelate un poquito no des una una mordida muy grande a la manzana nada más tantito no le obedezcas al roe no le obedezcas está loco no le obedezcas y muchos han mordido la manzana ya no están mordieron la manzana estas cosas son vitales conocerlas porque cuando alguien se va y azota la puerta de la oficina o se va taconeando una mujer que no entendió o un varón con su orgullo hasta el cuello etc o un anciano o dos o tres o cuatro o cinco ancianos etc nada más aquí sino allá también es eso y muchos dirán no roe no no yo amo mucho a Yahweh no y yo lo bendigo a usted porque a usted lo puso el eterno pero no 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 es así están mintiendo ellos por su descuido en la oración en el ayuno etc etc en guardar los ojos en la calle mordieron la manzana ahora hay cosas aparentemente más sencillas por ejemplo y si te queda el saco póntelo o sea si esto te queda póntelo por ejemplo el esposo que no muestra amabilidad con su esposa siendo mesiánico o vamos se dice mesiánico él no está mostrando amabilidad con su esposa ahora él 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 actúa así no actúa con mucha amabilidad con la esposa porque si si actúa de otra manera piensa él va a perder poder y entonces la esposa ya no le va a temer y como la esposa le tiene temor y terror entonces el esposo sigue actuando de una manera muy fría es poder yo dije que el título del tema es poder ahí vemos un símbolo de poder ahora veámoslo desde otra de la otra cara de la moneda por ejemplo la esposa que se niega a tener relaciones sexuales para castigar y controlar a su esposo poder ahora estas cosas las vemos mucho administrar tantas miles de almas bendito yashua yashua es decir por un lado el consultorio con los pacientes que no conocen a Yahweh nuestro logismo y que son miles ahora con los hermanos o los que se dicen hermanos que dicen que guardan Torah o que aparentemente guardan Torah pero todo es por poder por poder por poder entonces sin que se dé cuenta el esposo entre comillas mesiánico o la esposa entre comillas mesiánica está mordiendo la manzana todo el tiempo recuerda no le ofreció placer ni salud ni prosperidad no le ofreció lo alto lo mayor el poder recuerda corrió la cortina y le dijo sube 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 al trono eso es lo que yo dije hace un momento ahora los golpes de estado en los países los golpes de estado hemos oído en los gobiernos por poder quitar al otro con difamaciones por ejemplo cuántas veces he sido testigo de esto de que un trabajador quita a otro trabajador del camino por medio de una difamación ahora en otros casos matan a la persona para quedarse con el poder lo peor ocurre en una familia donde el papá es el que tiene el dinero y matan los hijos al papá para quedarse con el dinero poder entonces lo que le interesa a la gente es el poder la posición social y eso es igual a posesiones lo que tengan en coches en automóviles en car en casas en terrenos etc en dinero en el banco en pocas palabras ellos dicen obtendré lo que quiero y a cualquier costo todas las mafias que han existido es por el poder nosotros sabemos que existió Al Capone y entonces estaba prohibido el alcohol en los Estados Unidos de Norteamérica no se podía comprar alcohol para tomar entonces a contrabandear el alcohol ellos llegaban y dejaban las casas de whisky las cajas de whisky en digamos en ciertas casas cuando hubiera algún tejadito lo dejaban ahí escondido y ya sabían que al otro día nada más pasaban y les daban el dinero y en esa época hubo muchos muertos después en Estados Unidos se legalizó el alcohol y esa mafia acabó las mafias italianas las mafias de la droga en México en Sudamérica etc. la cuestión es hacerse de un puesto de un coche de una casa ahora ¿de dónde viene esto? desde el jardín del Edén Jezabel mandó matar a Nabot porque por su viña ella quería su viña entonces a matarlo hay tres audios sobre los espíritus de Jezabel pongan atención hay pastores mesiánicos que han caído porque su esposa es Jezabel tiene espíritus de Jezabel hay ancianos que han caído porque su esposa tiene espíritus de Jezabel hay líderes de ministerio estoy hablando a nivel mundial y aquí también hay líderes de ministerio y su esposa tiene espíritus de Jezabel no dice la mujer no yo lo tiro yo lo tiro ¿cómo va a ser anciano? ¿cómo va a ser Roe? ¿cómo va a ser un líder de Jalel? ¿cómo va a ser esto? ¿cómo va a ser Roe? yo lo tiro poder pero hay hermanos inteligentes que aman a Yahweh que no han mordido la manzana de Jezabel y entonces no le han hecho caso y ellos han seguido a Yahshua a Yahshua a pesar del costo a pesar de críticas persecuciones problemas etcétera 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 siguen acá y siguen allá pero hay otros que desgraciadamente les faltaron pantalones y los tiró Jezabel Roe pensé que iba usted a hablar de otra cosa por favor no hiera usted mis sentimientos es lo que está pensando una mujer que tiene espíritus de Jezabel todo iba muy bien Roe usted dijo que sí el poder la cortina que corrió el diablo etcétera pero no me imaginé que iba usted a tocar ese punto bueno Shaul dijo me he vuelto vuestro enemigo por deciros la verdad por ejemplo en el caso de los varones en el mundo se obsesionan con una mujer quiero a esa mujer fíjate como no dice amo a esa mujer no dice quiero y querer es posesión no es amor entonces lo mejor lo más correcto es decir cuánto te amo a la esposa etcétera cuánto te amo no cuánto te quiero ahora ellos dicen quiero a esa mujer va a ser mía a cualquier costo no va a ser de otro hombre y yo he visto cómo se mata la gente por una mujer ahora todo esto que he platicado hasta ahora amados incluyen varios pecados la codicia la envidia lógico el asesinato antes el mentir entonces la gente va presionando la gente se arrebata las cosas ahora cuál es cuál es la causa de todo esto buscar el poder ese es el resultado y la causa es el poder o sea ellos están buscando el poder cuál es el resultado el poder tengo la persona tiene vanidad tiene orgullo etcétera etcétera hasta la fecha hay secuelas o consecuencias de gente que estuvo en esas mega iglesias acá mismo y que a pesar de tratamientos espirituales es un decir vamos a suponer que un enfermo llega con una con una herida que huele muy feo porque tiene pus etcétera y hay que lavarla y lavarla y lavarla y lavarla hasta que sana el que sana es Yahweh bendito es su nombre bueno pero en lo espiritual es ministrar y ministrar y ministrar y no se puede porque el libre albedrío de esa persona le dice no yo quiero tener poder yo quiero tener poder ahora satanás sigue susurrando mucha atención por favor mucha mucha atención todos los que han hecho caso al susurro de Hasatán han caído se han golpeado y se han golpeado bastante fuerte ahora vamos a analizar esto yo dije todos los que han hecho caso al susurro de Hasatán han caído y se han golpeado pero vamos a ver analicemos de donde se cayeron no contesten de donde se cayeron de una montaña de cartón ellos no tuvieron realmente poder no porque el diablo es mentiroso entonces después de estar en una cima en una montaña de cartón de papel ellos se caen ahora vean que tanto grosor puede tener este papel es muy delgado bueno aquí lo pongo ahí está unos milímetros nada más ni siquiera un centímetro de altura pero hay gente que con esta altura se marea entonces sube por favor ahora tú tienes este ministerio y nada más dan el paso y tienen ya aquí el poder y empiezan a maltratar a los demás y se marea por el poder bueno vamos a suponer que le dieron un puesto en una empresa y que tiene la altura de la botella es un decir es mucha altura bueno sube obtiene el poder se marea y se cae porque los robos las mentiras inclusive los asesinatos que cometió este para estar arriba Yahweh bendito es su nombre permite que se caiga ahora la altura de la botella contra el papel es es mucha la diferencia es mucha pero aún así esto es papel es cartón es una montaña de cartón no vale nada ¿qué poder tenía? manipular a unos cuantos hacerse de unos millones de pesos o de dólares y eso no tiene ninguna comparación con el reino de los cielos nada solo va a haber firmeza si estamos en Yahshua Hamashiach Yahshua Hamashiach dijo que aquel que hace su casa pone los cimientos en arena y no en la roca esa casa va a caer bueno generalmente la gente que pone sus cimientos en la arena es todo lo que susurra el diablo todo lo que ofrece el diablo es poder pero no hay firmeza solamente en el Elohim Yahweh ahora toda la gente que ha sido grande entre comillas han experimentado eso uno de ellos fue Carlo Magno antes de morir mucho antes de morir Carlo Magno dijo quiero que me sepulten en esta forma que yo esté en un trono que esté sentado que tenga mi corona en la cabeza mi cetro en la mano derecha y un libro en mis rodillas ahora doscientos años después el emperador Otelo decidió investigar la tumba por así decirlo el sepulcro de Carlo Magno y entonces la escena fue muy grotesca de lo que quedaba de Carlo Magno en primer lugar el manto que utilizaba Carlo Magno estaba hecho pedazos lo poco que quedaba su cuerpo lógico lo que quedaba estaba desfigurado porque depende también a ver hago un paréntesis depende el tipo de tierra si hay mucha humedad o no si hay minerales o no para que el cuerpo de una persona se pueda preservar bueno pero lo que quedaba del cuerpo de Carlo Magno estaba desfigurado y entonces Otelo vio hacia los los muslos las piernas de lo que quedaba de Carlo Magno y entonces descubrió que el libro que había solicitado era una Biblia y cosa curiosa la mano que estaba señalando la Biblia estaba abierta ahora el dedo de Carlo Magno su dedo huesudo el índice estaba señalando vamos para allá a Mateo esto es verdad esto es verdad esto no es un cuento esto es verdad Mateo 16 verso 26 Yahshua Yahshua es perfecto él es el rey y de él nadie se burla nadie se burla de su bendita Torah y en el Mateo 16 26 amados a him porque que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma o que recompensa dará el hombre por su alma ahora voy terminando a que voy con todo este tema mucha atención por favor mucha atención la serpiente susurró serás como Elohim eso dice la serpiente y vuelvo a repetir no nada más a Eva a Javar no todos los días te lo pone en el oído todos los días todos no hay un solo día que no te lo ponga al oído y tú dirás Roe pero no yo estudio Torah no tengo tiempo de pensar mira el diablo se mueve de mil maneras amado a ha amada jod y por eso se les ministra que se tengan que se mantengan en Kedushah la idolatría de cualquier tipo es un susurro del diablo había una hermana en una congregación ella es mucho mayor de edad y conoció a un muchacho y se fue con él y ella guardaba Torah bueno supuestamente guardaba el Shabbat danzaba pasaba por pan y vino ¿dónde está? ya no está poder poder y tú dirás pero ¿qué tiene que ver eso Roe? mira una mujer que es mucho mayor y que no ha obtenido el poder que ha querido con otros dice lo tengo acá con este chamaco que ya pesqué todo tiene que ver con el poder todo todo tiene que ver con eso ahora vuelvo a repetir el diablo dijo a Eva seréis como Elohim pero Yahshua Hamashiach nos dice vamos a Mateo 5 otra vez Mateo 5 verso 9 vamos a ver y estamos viendo Mateo 5 en estos últimos temas Mateo Mateo 5 9 muy dichoso los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Elohim un pacificador es aquel que no se pelea por el poder es aquel que pone paz mira en el mundo se dice la revolución de este país este país tuvo su revolución bueno yo tengo una conclusión de eso todas las revoluciones son para cambiar de tiranía estudia todas las revoluciones en la casa de ustedes tengo muchos libros de revoluciones en varios países ninguna revolución ni una sola ha sido para cambiar para bueno no porque el hombre siempre va a ser ladrón mientras no conozcan la vaca dos entonces los pacificadores son los que no se pelean por el poder y eso es lógico incluye una congregación mesiánica una kejila ahora vamos a analizar esto y termino pero pongan mucha atención no contesten por favor no contesten nada más piensen hermanos ahim que prefieres ser rey poder y eso por un poco de tiempo muy poco tiempo pero con sus muchas consecuencias con sus grandes consecuencias o prefieres ser hijo de Elohim por la eternidad no contestes bueno se tiene experiencia en esto entonces gracias al Eterno Yahshua HaMashiach muchos dirán ahorita no no Roy la pregunta es hasta media tonta yo no quiero ser rey no quiero poder por un poco tiempo y luego las consecuencias que me traiga el pecado no no yo no quiero eso yo quiero ser llamado hijo de Elohim por la eternidad pero no desgraciadamente las cosas que van sucediendo diariamente en una congregación los pleitos es por poder porque ese hermano sí y yo no porque a esa hermana hermana sí y yo no ahora la ropa sucia se lave en casa pero somos una congregación un cuerpo en Mashiach y todas las congregaciones que están ahorita conectadas atención mucha atención amados Sahim problemas problemas entre las maestras de escuelita ¿quién es mejor? ¿quién es la peor? ¿por qué ella sí? ¿por qué yo no? ¿por qué ella? ¿por qué ella? ¿por qué ella? ¿por qué ella? ¿por qué ella sí? ¿por qué ella no? etcétera 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 y tú no te has dado cuenta que no es una zanahoria la que te pone Hasatán en la nariz te pone la manzana todos los días y a cada momento y ¿sabes? lo triste es que le has dado muchas mordidas no una sola mordida no a ver si pueden proteger a los Sahim del sol entonces la idea es esta a ver ¿qué queremos ser llamados? ¿hijos de Elohim? no contesten o tener el poder por un momento la gente del mundo se preocupa por el estatus la posición que pueda tener ante la sociedad ahora voy a hablar así mucha atención ¿cuántos atienden amados? la gente se preocupa por la posición que pueda lograr repito por tercera vez pongan atención la gente se preocupa por la posición que pueda lograr ahora atención a un hijo de Elohim eso le sobra le sobra es decir que porque ya tiene la posición a nosotros no nos interesa la posición de poder a nosotros nos interesa lo que piense el Eterno valga la repetición de nosotros entonces si a alguien le preocupa la posición yo veo eso todos los días amados como médico ve uno muchas cosas a la gente entonces le preocupa ¿qué posición va a tener? ahora yo voy a hablar por mí no es orgullo a mí la posición eso me sobra ¿por qué? porque soy hijo de Elohim no te contesté porque tengo un coche y una casa no yo no te contesté eso yo contesté que porque por ser hijo de Elohim amigo de Elohim porque nos dice amigos Yahshua entonces lo que nos sobra es posición ¿o no? ¿o no? ahora sí contesten ¿o no? ahora ¿por qué sigues mordiendo la manzana? ¿no que no te interese la posición? no es esto para todos yo sé que hay kadoshim santos y santas sí hay mujeres santas hay hombres santos ahora analicemos en forma de pregunta ¿qué cosa nos puede ofrecer el mundo que no nos dé Elohim? el diablo jamás te va a poder decir te voy a dar el reino de los cielos a entregar no me refiero a Lucas 4 sino el diablo no te va a poder ofrecer entrar al cielo vamos eso no te lo va a poder ofrecer porque él está fuera de eso entonces ¿qué nos puede ofrecer el mundo? que que nos pueda ofrecer que no nos puede dar Elohim la respuesta es nada nosotros somos hijos de Elohim los verdaderos kadoshim somos hijos de Elohim no le hacemos caso al susurro de Hasatán no nos interesa el poder no nos interesa la avaricia la codicia del dinero la posición social no nos interesa nada si a mí me interesara eso estuviera yo en otro lado y no acá estuviera yo en otro lado no estuviera yo acá pero a mí no me interesa eso el eterno me sacó de todo eso bendito es el avacadur ahora cierren su Tanaj y vean como el eterno nos fue ministrando porque yo le pedí al eterno que nos ministrara colócalo bien por favor que nos ministrara y entonces el poder mira hace tiempo había una señora acá una disquermana pecó se le puso en disciplina pero como ella era ella era de la sociedad no, lógico no aguantó la disciplina ha de haber pensado pensó lógico ¿cómo se le ocurre a este médico ponerme a mí que soy la señora tal con tantas propiedades ¿cómo se le ocurre a este doctor ponerme en disciplina? ¿cómo se le ocurre a este doctor ponerme en disciplina? ¿qué tragedia no? ¿cómo se le ocurre? ¿se fue de acá? lo siento aquí todos somos iguales no podemos tener gente privilegiada acá porque es una quejila es una congregación de kadoshim ahora no cierres los ojos pero piensa que si te has peleado por poder allá igual sí, claro vaya eso es obvio porque por algo son las llamadas de los rohim de los pastores oiga roe tengo este problema con este hermano es orgulloso actúa en esta forma ¿qué quiere? quiere obtener poder eso es todo quiere quiere romper la congregación quiere hacer la guerra porque quiere poder eso sobra podíamos pasarnos toda la tarde hoy y que se pusiera el sol y seguir platicando pero todo es poder cuando un presidente de la república deja de serlo es lo peor para él dejó el poder no me refiero nada más a México me refiero en todo el mundo te voy a poner un ejemplo no voy a mencionar el nombre del expresidente pero mira aquí en México ellos tienen una buena jubilación tienen el ejército que los resguarda etcétera etcétera pero se acabó el poder tendrán sus casonas pero se acabó el poder y lo primero que piensan cuando tienen que ir con su chofer a no sé a sus negocios o al supermercado es pero que tráfico tan terrible como se le ocurre al actual presidente no controlar este tráfico pero es que se le olvidó que seis años aquí en México cerraban las calles para que pasara el señor presidente y no había tráfico los semáforos aunque estuvieran en rojo había motociclistas y tenía que pasar rápido el señor presidente yo no estoy cuestionando que eso sea malo porque vamos la vida del presidente habría que resguardarla estamos de acuerdo pero lo que se le olvida al que dejó de serlo y ahora ¿por qué a mí no? ¿tú crees que no lo piensan? la manera como salen de los aviones cuando van a ciertos lugares etcétera 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 el poder es enfermizo desde un presidente de la república hasta el barrendero y no estoy menospreciando a los barrenderos ¿por qué crees que son los conflictos de sindicatos? por poder es el poder y el poder y el poder y mira aquí los maestros acá y los otros allá y ahora acá y el poder el poder ahora subirá un gobernante mundial y a Shachamashi le reprenda y es que el diablo siempre ha querido el poder seré como Elohim pondré mi trono a los lados del norte ¿si recuerdan? y como él no pudo dijo bueno me voy sobre la humanidad y de eso vamos a hablar después y repito le dijo a Eva sube al trono ¿por qué estás ahí? muerde la manzana sube al trono hombre vas a ser como Elohim que tremendo eso es una tragedia eso por eso las enfermedades por eso los diccionarios son tan grandes aparecen palabras como cárcel cárcel ladrón policía candado etcétera etcétera todas esas palabras es porque hay ladrones y si hay ladrones es porque hay pecado y si hay pecados es porque se mordió la manzana perdón me fui muy rápido entonces la idea es que en una queguila no debe de haber eso vamos a ponernos de pie hermanos ahín bendito es el abacador en una congregación no debe de haber eso en una congregación nos debemos de someter a la autoridad de Yahweh quien es Yahshua HaMashiach y nos tenemos que someter a las autoridades que el eterno ha puesto nosotros a ver todavía estamos en Shabbat pero voy a platicar algo subió la gasolina quien lo dijo la autoridad y tú llegaste ya el primero de enero llena usted mi tanque por favor aquí ya traigo el dinero pero resultó que era mucho más dinero ¿verdad? mucho más dinero que el que tenías que ponerle al tanque te sometiste a la autoridad la gasolina sube se acabó te sometes a una autoridad como en la escuela oiga señora traigas un niño bien peinado bien bañado córtele las uñas aquí se te dice lo mismo y te molestas allá no que tremendo entonces tenemos que ver que nos tenemos que someter la autoridad ahora no vamos a hacer una oración van y pasando nuestros amados sagina don toqueas no vamos a hacer una oración pero cada quien sabe como has peleado por el poder en tu casa el esposo con la esposa la esposa con el esposo entre hermanos me refiero hijos de familia como se han peleado en esa congregación en esa otra congregación en esa otra como se han peleado en esa poder eso es satánico acá no lo aceptamos ni allá tampoco bendito eres el ojín Yahweh sebaot líbranos Abba de morder la manzana díselo ahí díselo díselo si quieres con tu pensamiento pero díselo sometete a la autoridad de Yahweh Abba ya te ofendí bastante queriendo el poder no quiero eso quiero la firmeza en ti bendito Yahshua Mashiach Abba toda Rabah toda Rabah por ministrarme así en el nombre bendito de Yahshua Mashiach Omeh Omeh ahora no aplauda ahora este tema es la verdad todo lo que conté poco a poco fue la verdad entonces si tú sientes ahorita el rojaco te está hablando si he peleado por esto si me he encaraprichado con esta mujer si le hablé a una hermana pero ahora me gusta esta hermana eso es poder cuidado cuidado ahora yo tengo que ir como Roe bendiciéndote diciéndote lo que conviene lo que no conviene no sea que cuando te des cuenta ya mordiste la manzana y entonces tendrás una tragedia pero ese es un ejemplo de tantos los que se han ido ¿por qué se han ido? ¿por qué? hay una causa especial se les quitó el dinero les di de cachetada los agarré a golpes no era el poder no lo obtuvieron se tuvieron que ir mira cuántos especímenes o cómo podría decir hemos tenido acá que nos han visitado ¿sí? si recuerdan dígan amén si no van a pensar los hermanos estoy mintiendo caray hemos tenido muchos especímenes raros unos así medio así yo soy levita etcétera ¿qué querían? el poder eso es todo bendito es Yashua Hamashiah bendito es el Abacador bendito es el Abacador